Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Drakensan de River of Time Vamos a continuar, hemos terminado nuestra guardia de la noche Y bueno pues básicamente, básicamente tenemos aquí a Pagol el recluta que está ya con su escoba preparado Porque va a tener que limpiar todas las letrinas Si no sabéis por qué, pues os recomiendo que os veáis el vídeo anterior Así que vamos a abrir por aquí, que hay otro cofre personal A ver, cofrecete, ábrete con mi fuerza Coño, pues no hay nada, ah vale, que este es mi cofre, espérate Yo pensaba que era el cofre de... este es el mío, es mi cofre personal Vale, pero eso no tiene nada, lo llevo todo encima Vale, vamos a dar una vueltecita A ver si somos capaces de completar alguna de las misioncitas que tenemos por aquí Básicamente tenemos estas tres, completar el entrenamiento Tenemos disputa en la fortaleza Y luego después ya obtener información sobre los piratas, vale Vamos a ver la disputa en la fortaleza Dice, el capitán Nimralf me ha enviado a la fortaleza al sur de la ciudad Vale, así que vamos a ver Ya sabéis que aparecieron Un tío, vale, porque no se me ocurre otro nombre Para otorgarle a semejante ser Que era como este Que había un pequeño altercado En la parte de abajo del pueblo Así que vamos a ver, a ver si nos enteramos de algo Alguna novedad o alguna historia Tenemos que ir hacia la puerta sur Vale, la puerta Esta es la puerta oeste Esto es el mercado No sé si irme directamente para acá A hacer un tele por ahí de esos Mega mortales ¿Veis? Eso me lo hace de vez en cuando No sé por qué Vamos a ver A ver si somos capaces de llegar hasta la puerta sur Que de hecho creo que no he ido nunca a la puerta sur Ahora que lo pienso Fui con, hombre, barrilete Claro que sí A espadaco Pues ya sabéis Clavos rotos Y plumas de ganso Historias, mierdas varias Básicamente Vale, vamos a ver Tenemos que ir hacia la puerta He ido por ahí como a golpes o algo así I follow my destiny Venga, a ver Vamos a ver por aquí ¿Dónde coño está la puerta sur, tú? ¿Dónde está la puerta sur? A ver Torre sur Nuevo punto de transporte rápido Joder, es que no había venido todavía a esta zona Vale, vamos a ver Por aquí dicen que se estaban dando un poco de Un poco de mandinga, ¿no? A ver Esto está lleno de amapolas y cosas de estas Pero es que como soy un puto fracaso Pues no quiero seguir sacando nada A ver La quest decía que tenía que venir para acá, ¿no? Misiones Dice Me ha enviado la fortaleza al sur de la ciudad El guardián de la barrera está teniendo problemas con dos mercaderes ¿Vale? O sea que Que sí A la fortaleza A ver ¿Hay una fortaleza por aquí más abajo? Estamos en la puerta del sur Así que Vale Es para allá Que no había visto que tenía ahí un interrogante El interrogante siempre marca el camino ¿No es la cruz? Vale, vamos a ir para allá Casa de la barrera Vamos a ver los mercaderes Que creo que están aquí Con pinche y con pinche Ya por la cara Sospecho Ustedes tienen que ser primos de pago Estos señores no quieren pagar peaje Y se niegan a mostrar sus mercancías Pues vais apañados Por aquí no pasáis Solo el destinatario puede ver la mercancía Así de claro Y créeme No queréis enfurecer al destinatario de estos paquetes ¿Queréis ver un paquete? Solo los portadores de un permiso oficial Pueden pasar sin pagar peaje Y vosotros ni siquiera lleváis la licencia de comercio Ya lo habéis oído Enseñarnos la mercancía O más caros No sabes con quien estáis hablando Será mejor que nos dejéis pasar De lo contrario Os arrepentiréis ¿Me estás amenazando? Joder Es que además lo estaba pensando justo Es solo una advertencia amistosa Si pues Bien pues vayamos al cuartel Y abramos las mercancías Ante el capitán Nirulf Intimidación ¿Queréis una advertencia amistosa? Abrí esa maldita caja Si no queréis acabar en las mazmorras Persuasión o intimidación ¿Cómo soy yo de cabrón C? Persuasión o intimidación ¿De eso ni hablar? ¿No? Pues lo intimido Ya está bien Estoy bajo arresto Vuestras pertenencias serán confiscadas Hasta que concluya la investigación ¿Qué ocurre? ¿Por qué discutís? Hombre el capitán del puerto Qué raro que este hombre esté metido por aquí en algo Estos dos señores se niegan a mostrarnos sus mercancías Porque nos están obligando a ello Trabajan para mí Y no tienen que pagar peaje ¿Cómo que no tienen que pagar qué? De eso me tengo que entrar yo Pero si no hayan un permiso oficial Tienen que pagar Aquí tienes el permiso oficial Firmado por el mismísimo varón Eso lo cambia todo Claro No lo habéis oído Podéis pasar De prisa Llegáis tarde No sé por qué ver este tío Yo creo que Vende drogas Es que no os enseñan nada Los cuernos verdes Ni Rulf sabe que sus hombres No deben entrometerse en mis asuntos Pues yo me voy a entrometer a tope Es más Quiero saber lo que lleva Ese Esa mula Torcía Que mira cómo va Que va Va a desastrar Mira, mira Se va a salir del camino y todo A ver ¿Cómo íbamos a saber que tenía un permiso oficial? No nos mostraban nada Pero si solo hacíamos nuestro trabajo Es culpa de esos delincuentes No nos enseñaron el permiso Me quedo con la 1 Está bien Su comportamiento No ha sido el más adecuado Pero estoy dispuesto A olvidarlo Pero a la próxima No seré tan amable Pero este tío ¿Quién coño se cree que es? Anda 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 y tira por ahí Con la firma Del mismísimo varón No me hagas reír Aquí hay gato encerrado ¿Por qué tiene que pasarme esto precisamente a mí? Pues porque somos los novatos, tío Aparte tu casco es un poco extraño Me temo que el documento emitido por el capitán de puerto Es auténtico Espero que el capitán no se haya enfadado conmigo Llevo poco tiempo en la guardia Seguro que no Ah, mira Seguro que no Diciste lo que debías Al menos me queda una jarra de cerveza Digo, de leche de cabra Creo que nos hemos ganado un descanso Joder Estos a la que pueden se ponen hasta el culo, eh Es una maravilla Ayuda, socorro En el nombre de Prayos Deseprisa Esta es la chuparrana, ¿no? Tranquila, cálmese ¿Qué ha ocurrido? La jauría de lobos ha rodeado a dos hombres Alguien debe socorrerles antes de que sea demasiado tarde Están detrás del molino Ayúdeles, por favor Ir enseguida, no se preocupen Espere, yo también voy Dos espadas cortan más que una Vuelve a la torre y atranca la puerta Si llega alguien Adviérteles del peligro ¿Me has entendido? Sí, claro Vale Uy, madre mía Qué prisas llevas, eh Hija de Speftin El molinero Bueno, pues yo mientras tanto Voy a abrirme este barrilete Licores fuertes Claro que sí, hombre Para la borrachera después Bien Y ahora tenemos que ir a buscar Entonces ese molino, ¿no? Ay, mira Me aparece por aquí este hombre Como que viene conmigo Guardia de la ciudad Gardenwood Señor guardia No se muera usted, por favor Casa de la barrera Molino viejo Detrás del molino Pues un poquito más ¿A dónde vas? Los lobos no están ahí Pues ¿dónde coño están los lobos? Es verdad Están detrás del molino Vamos Pues coño ¿Dónde está el molino entonces? ¿Por aquí? Ahí veo un lobo Desde luego Mira, ahí veo un lobo Pausa Venga, que ya no se han visto Vale Arrancar cuellos Me abruma este combate Tan Tan Álgido Y lleno de Motivación ¡Vamos! Hostia, de aquí a que consiga acabar con este Me han petado Vale Bien, perfecto Vale, apenas le ha bajado la vida Al guardia este Está robusto Pésate la cerveza Vamos a ir pillando Trozos de piel Y zarpa de lobo Guay Esa era cosita diferente Que no son colas de rata De De Rata-lobo Vale Pues tendremos que seguir Habrá más Casi seguro, ¿no? Sí, mira Por allá hay más Hola, lobos Lobo sanguinario Este es el primero que tiene que caer Creo yo Cuidado Ese lobo blanco parece peligro Es un guargo Es el lobo de Bran Bueno Siendo blanco Tiene que ser el de Jon Nieve Realmente Vamos Tepeto De todas formas El combate es como súper lento Aparte No sabes cuándo falla Bueno, más o menos Si lo sabes, ¿no? Pero es un combate Como súper extraño Es muy de De la época De los primeros RPGs Vale RPGs entre T Claro Evidentemente Vale Y Vale Esperaba que el lobo grande Me diera Me diera algo un poco diferente Ya que es sanguinario Pero no me ha dado nada Vale Definito A ver Oh Son los tipos Que no querían mostrar Su mercancía Está claro Que su comportamiento Estaba fuera de lugar Pero no se merecían esto ¿Cómo queremos? Se lo coman A tomar por culo ¿Y qué hay en las cajas? ¿Lo habéis mirado? Productos exóticos Y esta carta Hmm Aquí me dirigen Y por qué no dijeron Nada al respecto Ni idea Deberíamos enseñarle Esto al capitán Será mejor Que vuelvas Al cuartel A informarle Date prisa Espera Aquí viene el Aurelin Es el elfo Que cuida de los bosques Veo que llego tarde Ya has acabado Con los lobos Eh Si Dime ¿Es normal Que una jauría Lobos Ataque a un man A plena luz del día Tan cerca de la ciudad? No No lo es Pero esos lobos No eran normales Su líder era Un lobo de sangre Un animal enfermo Movido solo Por sus ansias De matar ¿Qué clase de enfermedad Es esa? Espero que no sea Contagiosa Yo lo llamo La rabia Los humanos Lo denominan Licantropía O la maldición De la inmortalidad ¿Me voy a convertir En hombre lobo? Que Pryos Nos proteja ¿En serio? Yo también he oído Hablar de ello Humanos Que contraen la enfermedad Y se convierten En hombres lobo A mi no me ha mordido ¿No? Hmm ¿Es cierto eso? Maestro Laurelin Ni siquiera nosotros Los elfos Sabemos como se transmite Esta enfermedad A bocaos Lo que si se Es que una sola mordedura Del lobo de sangre No basta ¿De dónde habrá salido ¿De dónde habrá salido ese lobo? Yo he oído lo suficiente Debemos informar No, vamos a preguntar ¿De dónde habrá salido? Se dice que se produjo Un caso de licantropía Cerca de Winhal Hace un par de años Tal vez ha emigrado Hasta aquí El capitán de puerto Va a poner el grito En el cielo Cuando se entere Al fin y al cabo Son sus hombres Los que han caído Me la viene pelando Allí hay un tío detrás ¿Lo veis? Está ahí como de tapadillo Gracias Laurelin Este es como Como el centauro Este de Harry Potter ¿No? Que sale del bosque Y te dice Oh La oscuridad Se tierne sobre nosotros Vale Pues yo A lo mío A quitarle las cosas A los muertos Eh, y anillo de plata Y llamo Oh Espérate No voy a poder equipar eso ¿En serio? ¿Un yelmo? A ver ¿Yelmo ha estado? Oh Mírame Sí señor Si soy un Un ciervo A ver Y la cadena de plata También Tío O sea Tengo aquí de cosas Pero todo loco De las cosas Que tengo por aquí Vale Yo creo que voy a poner La maza esta Un dado Un dado más dos ¿No? Uno de daño Bueno, claro Uno de daño más dos Joder, que inútil Uno de daño más dos Y esto hace Uno de daño más cuatro Menos uno Menos dos Y esto hace cero Menos uno Y esto es a una mano ¿Verdad? Sí A una manita ¿Me podré poner la zarpa En la otra? Pegando zarpazos ¿Te imaginas ahí? Te reto Pa, pa Y le metes ahí con Con la zarpa del hongo En tolocico Vale Esta es la que Pecho Vientre Vale Y esto hace Dos, dos, dos Uno y uno Vale Ya me voy a enterar un poco De cómo funciona esto Y esto sería Pierna uno Pierna uno Y esto hace Pierna uno Pierna uno Que es lo mismo Botas Pierna uno Pierna uno Y esto hace Uno, uno Lo mismo Vale Bien, bien, bien Ya me voy a enterar un poquito De cómo funciona esto Genial Maravitupendo Sigamos entonces Mírame Si yo ahí ahora Un cuerno ha estado Soy el fucking boss De la zona ¿Y dónde está el cabrón CTS que había por aquí? Estaba por aquí detrás, ¿verdad? Había por aquí un tío Escuchando, parecía Voy muerto Vamos a aquello al buey Claro que sí Candelabro Figura de lata Lengua salada De verderón Qué de cosas Que me voy a llevar Muchas gracias Genial ¿Y tú qué tienes para mí? ¿Anillo de plata? Mira qué bien Si vamos a tener ya Dos anillos Tío, o sea Soy el puto señor De los anillos A ver Anillo Pa' mi otro dedo Ya me falta Nada más que un aro gordo Para mí Eh, a ver ¿Por dónde vamos? Por aquí Así que podríamos intentar Encontrar por aquí Un transporte rápido Seguro que el molino De viento este Tiene que tener por aquí Transporte rápido O algo, ¿no? Estoy lo suficientemente Lejos de la ciudad Como para que Me faciliten el transporte O todavía no Oye, está chulo el molino Se lo han currado Pues por aquí parece Que no hay Una mierda Y a ver si hubiera Un transporte rápido Pues mojón Mojón Vale Puedo seguir entonces Por aquí Tengo que volver a la ciudad Tengo que volver a la ciudad Modo de la madera Este sí lo podré extraer ¿No? Y lo que no sé Sube la habilidad Cada vez que consigo Con éxito Extraer algo Como ahora Porque si el puto amo Transporte rápido Transporte rápido ¿Por qué no? Ah, vale Pero esto es para salir del Vale, yo no quiero salir Yo quiero volver a la ciudad ¿Dónde? ¿Por dónde? Pues por aquí No, es por aquí Es por aquí Esta es la... Aquí es donde estábamos Antes, ¿no? Vale, función de transporte rápido Ahí vamos A la torre norte Genial Barón Dallín Hombre Si es este Oye tú Lárgate El Barón Dallín No quiere ser molestado Por la chusma Durante su visita A la ciudad ¿Por qué son tan majos todos? No pasa nada Castan Relájate Tengo empatía Con todos mis súbditos ¿Qué te preocupa Buena mujer? Me acaba de llamar mujer Esta especie de Java Gordo Cabrón O sea ¿Sabéis que los piratas Están saqueando estas tierras? Mi barco fue abordado ¿Piratas? ¿Por estos lares? ¡Qué horror! ¿Sabes? Deberías entregar Una petición A mis sirvientes Mira Lucy Parece una puta larva Cuanto la reciba En el castillo Me ocuparé De este asunto Pero una larva morena O sea Es una cosa súper extraña Después de preparar Mi próximo banquete Claro Ahora Déjame Que tengo que seguir Con el paseo Pero Barón Dallín Dejo más preguntas Para usted Ya has oído al Barón Piérdete Si no quieres Que te mueva yo ¿Quieres mover algo gordo? Venga Vamos a ello Madre mía El Barón Dallín Si no levanta Uno Cincuenta Del suelo ¿Para qué? Para ver al incompetente De Nirus Que no hace más Que pedir dinero Aunque todos sepan Que Nadores Es un lugar seguro Y pacífico Ni hablar Joder Que Que maravilla De hombre Que maravilla O sea Me encanta la gente así Maravito Que Rondra sea contigo Me alegra verte de una pieza Laurelin el elfo Ha estado aquí Me ha hablado de la pelea Contra los lobos Fuisteis muy valientes O muy estúpidos Murieron los tipos Que no dieron problemas En el peaje Viajaban por orden Del capitán del puerto Y contaban con un permiso oficial Firmado por el Barón Dallín Si Algo de eso me dijo Laurelin Está bien Ya me encargaré yo De hablar con Orbert En cualquier caso Seguíais mis órdenes E hicisteis lo que debíais hacer Correte o exacto No sé por qué Pero esto no me gusta A mí tampoco Pero si el Barón Está protegiendo Al capitán de puerto No hay mucho Que pueda hacer Vale ¿Qué hago ahora? Hacer tu trabajo Y mostrar tu valor No obstante Creo que la vigilancia Es para los viejos Como yo Las nuevas generaciones Deberían andar En busca de aventuras Entonces Se acabó mi guardia Sí, claro Hemos preparado Una pequeña ceremonia De despedida Espero que la disfrutes Joder ¿Ya? ¿Tan pronto? De frente Que me pongo Ahora mismo Saluden Y ya está Bien, perfecto Bien Aquí os quedáis todos Yo me voy Porque llevo un casco Con cuernos No como vosotros Vale Aquí te entrego El escudo De Nadoret Como recuerdo De tu aprendizaje En la guardia Vale Os he completado También el aprendizaje Gracias por tu capital Si quieres puedes Seguir utilizando Este cofre Ven a verme Cuando quieras Seguro que aún Podré enseñarte Más técnicas De combate Aceptaré gustoso Tu oferta Hasta pronto Nirul Escudo Heralde Nadoretiano Recibido Vale Pues vamos a ponernoslo ¿No? Vamos a llevar un escudete Aprovechando que tenemos Un arma a una mano Solamente Nos podemos poner El escudete Mira Mira que pintaca tengo Mira Llevo un ciervo A la espalda Y otro en la cabeza Soy the fucking boss Ahora mismo A ver ¿Qué más tenemos? Os tengo información Sobre los piratas Creo 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 Que Podríamos ¿Qué es esto? Un momento Me gustaría hablar contigo Si tú me cuentas Lo del bigote Yo te respondo Lo que tú quieras ¿Cómo sabes mi nombre? Si no te has llamado Por tu nombre Está bien ¿De qué va todo esto? No se me ocurre Un buen motivo Para hablar con alguien Como tú Que pases un buen día Eh ¿Cómo sabes mi nombre? Un poco de paciencia Primero deja que te explique Por qué me fijé en ti Por mi entrepied Eh A ver Fue en la última fase De tu entrenamiento Aquí en Nadoret Una actuación excepcional La inspección del almacén Por ejemplo Fue una verdadera obra maestra Si Entramos Y los matamos Ya está Uf Madre mía Una estrategia Una técnica Un saber estar Una potencia Vamos Impresionante Ah sí ¿Y qué tienes que ver tú con eso? ¿Valioso? ¿Qué quieres decir con eso? Eso te lo explicaré más tarde Lo más relevante De la historia Fue el lobo de sangre Es una lástima Que no dejara Ningún contrabandista Con vida Seguro que nos habrían dado Mucha información Ha dicho contrabandista Eh Ojo No ha dicho mercader Ni nada Eh Lobo de sangre Contrabandista Ya está bien Quiero saber Qué demonios ocurre aquí Y quiero saberlo ahora Me llamo Gerlin Y mi cometido consiste En estar informado De todo lo que acontece Digamos que topé contigo Durante mi investigación De los ataques piratas Hombre Este me va a dar la información Que necesito para Arlo Estáis buscando a los piratas ¿Qué has averiguado? ¿Y qué tienen que ver Los contrabandistas Con todo esto? Eso no lo sé todavía Pero estoy seguro De que pronto lo averiguaremos Pero eso es algo Que deberíamos discutir En un lugar más tranquilo Sí No hay que al lado Estos dos ¿No? Por ejemplo Está bien, vamos Tengo que pensármelo primero Pero todavía no me has dicho Para quién trabajas Por supuesto Vale Está bien Vamos Vamos a ver A dónde nos lleva Y a lo que he confiado voy Aquí no nos molestará Te presento a Jakon Sabor Y a Fairis Linsai Parece que todos queremos descubrir Que están tramando los piratas Tal vez podríamos cooperar ¿Cooperar? ¿No nos estamos precipitando un poco? Solo hablaba de intercambiar información Nada más No tenemos suficientes contactos Como para rechazar su ayuda, Jakon Mis sentidos me dicen Que confiemos en ellos Por supuesto Confía siempre En tus poderes de Jedi De todas formas No depende solo de nosotros Llegar a un acuerdo Al fin y al cabo Estamos todos metidos en esto ¿No? Entonces ¿Qué me dices? ¿Quieres que trabajemos juntos en esto? Si me dices lo que está pasando De verdad Cuenta conmigo Mis fuentes me han asegurado Que esta noche Pasado el toque de queda Atracará un barco en el puerto Es posible que lleve mercancías robadas Durante los ataques piratas Tenemos que estar alerta Y ver qué ocurre exactamente Oye No es por nada Pero la tía Está Tope O sea Mira Los gordos Y los feos Que hacen a los hombres Tío Y con las tías Se lo curran un huevo No sé Me parece un poco rollo manga Pasado el toque de queda Eso es un poco arriesgado ¿No crees? El puerto estará vigilado por patrullas El botín de los ataques piratas Pero ¿Por qué lo traen a Nadoret? No lo entiendo Bueno Yo sí lo entiendo Porque Orbe está metido en ello ¿Vale? O sea Huele Huele a mierda el colega ¿Sabes? O sea Está hasta aquí Hasta aquí metido ¿Vale? Pasado el toque de queda Vamos a Vamos a preocuparnos más bien Por las patrullas En circunstancias normales Tendrías razón Sin embargo Hemos podido averiguar Que esta noche No habrá patrullas En el puerto Qué casualidad Bueno mira Este parece que sí Que lo han hecho un poquito más Coño de Raiden tío Le cambian de color los ojos Mira, mira, mira Dios Es un asunto turbio Está claro que hay hombres Muy influyentes Involucrados en todo esto Pero ¿Cuál será el alcance De su poder? Pues más o menos Hasta el varón Básicamente Eso no nos vale Solo lo averiguaremos Cuando seamos testigos De primera mano ¿Cómo vamos a proceder? Yo me conformaría Con dar caza a los piratas Pero vayamos paso a paso ¿Cuál es el plan? No, yo no me conformo Con dar caza a los piratas Aquí hay que ir a lo grande Hay que cortar la cabeza De la serpiente No vale simplemente Con rebanar un poquito De la cola Aunque sea mi cola Y tú estés dispuesto Yacón te llevará al punto De encuentro Allí te daremos Los últimos detalles Y partiremos juntos Perfecto Entendido Espero que todo vaya bien Si eso es todo Será un juego de niños Bueno, espero que todo vaya bien Percibo que eres consciente Del peligro que corremos Todos con esta misión Espero que te prepares A conciencia Antes de reunirte Con Yacón Detrás de la taberna Del mercado Por supuesto De acuerdo Me prepararé Y acudiré a la taberna ¿Todos sabéis mi nombre? Me temo que sí Claro Es que Mi nombre Me precede O sea Ahí os dejo el chiste fácil Bueno Eso es todo ¿No? Ahora me tendréis que perdonar Tengo que hacer algunas gestiones Por cierto Intentad pasar desapercibidos No habléis de la misión Con nadie Si claro Es lo normal Cuando vas a hacer una misión secreta Ponerte a hablar con todo el mundo Como quieras Hasta esta noche Guiño Misión ¿Qué misión? Soy el amo Misión Misión Vale Pues Lo vamos a dejar por aquí Vamos a quedarnos pendientes De lo del tema De lo de la misión Para que no se nos haga Mucho más largo esto Y Por la noche Pues iremos a ver Qué es lo que hay que hacer Con la Con la No misión Feo es el colega Madre mía Es un puto jate Encadenado en un cuerpo humano Vale Lo vamos a dejar por aquí Próximo capítulo Más historias Así que Nos vemos ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.